Hola, mi nombre es Uriel López, soy el organizador principal de este evento, mi método es traer a Santa María del Valle el mejor evento de mi historia de Santa María, primero que nada es el mejor rodeo, esto consiste, van a ser 19 montas profesionales, traigo jinetes internacionales de Brasil, Guatemala y el resto son de México, se presentan las mejores ganaderías de México, con las dos mejores ganaderías de México, todos los profesionales, vamos a hacer algo más que todo esto, un evento fuera de serie aquí en Santa María del Valle, algo que muy pocos han visto, pocos han dado la oportunidad de conocer, tenemos dos vaqueros locales que nos han puesto el nombre de Santa María del Valle en alto y me da mucho orgullo presentarlos que son el señor Gilberto Guzmán, mi nombre es Gilberto Guzmán, represento a Santa María de Santa María del Valle, y pues, qué más, te agradecer aquí al empresario que está teniendo un gran evento aquí en nuestro pueblo, y pues espero que les guste. Bueno, mi nombre es Adrián Padilla González, y también soy jinete local de aquí en Santa María del Valle y también muy contento por estar aquí y pertenecer a un evento en lo cual se está llevando a cabo algo que es a lo que nos dedicamos y queremos que sea grande y esperemos le guste a la gente y sea algo bien para que sigamos haciendo más y siga creciendo el evento del rodeo aquí en Santa María del Valle y a ver cómo nos va y esperemos que todo salga bien y siga el proyecto adelante para hacer más rodeos aquí en Santa María del Valle. Bueno, más que nada, buenas noches, mi nombre es Cristian Plasencia, yo vengo apoyando a Aoriel López en lo que viene siendo en la lista de los jinetes, de los toros, y en todo lo que viene siendo el staff. Y este evento, primero que nada, es un evento de calidad, de calidad en el aspecto de que vienen los mejores toros de Jalisco, de Guanajuato, y más que nada a los extranjeros como son de Brasil, Guatemala, y más que nada a mis dos amigos que son Gilberto Guzmán y Adrián Padilla. Ellos van a representar lo que viene siendo Santa María del Valle, son los jinetes que son los más destacados de Jalisco en su región. Más que nada les queremos hacer esta invitación este 27 de abril, 4 de la tarde, ubicado en Santa María del Valle, en la Plaza de Toros, y esperamos y asista todo lo que viene siendo toda la gente fanática al rodeo para que vean un evento único. Este evento está contactado por mí y mi compañero Uriel, y esperemos darles un buen espectáculo a toda la gente de Santa María del Valle, y a la gente que nos visite, porque más que nada pues hay fiestas que empezaron el día domingo 20 de abril y terminan ese día. También los invitamos al desfile a las 12 del día, que ahí van a estar conviviendo con los vaqueros de Guatemala y Brasil, más que nada con los vaqueros locales. Eso es todo y esperamos y nos acompañan. Y gracias a nuestros patrocinadores como Corona, Vivi Arandas, J.J.Fan, Bajos Corobas, Lácteos Carretas, Evillas Navia, Longaniza, La Receta del Abuelo, Toro Viejo, Diversiones Froin y El Mitote. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches. Mira, te voy a presentar, esta es la vía de campeón, que se va, entre los 16 jinetes que van a jinetear, se la van a disputar. Se disputarán la ronda larga, que son 16 muntas, después de las 3 muntas, se disputan los 3 mejores lugares que van a competir con la hebilla. Esta hebilla para un vaquero tiene el mejor límite de calidad, ya que es un trofeo que es muy difícil encontrarlo en cualquier lugar. Una hebilla no se compra, solamente se gana. Y eso se gana una vez en solamente los mejores rodeos. Por eso asiste este 27 de abril a Patibel's Invitation al Rodeo, que va a ser el mejor evento de Santa María del Valle. Gracias.